¡Sobaco! ¡Sobaco! Te puedo dar de bag así que trae la canción ¿Cómo dice Kayford? ¡Qué locura con el guay! A menacer era por su maíz Yo no tengo tiempo pa' fight Le dan tunas en el pecho ¡Qué locura con el guay! A menacer era por su maíz Yo no tengo tiempo pa' fight Le dan tunas en el pecho Me pones frases pero se tolte Que cuando la saquen y la montes Va a ser cuero pero donde En mi no hay pa' y tres balas con tu nombre La peli dice cálmate Mi voz se salen de a contra como un traumante La mami mami me chatea y dice afagarte Pero ando botando fuego, flow, charmante Deben ya saber que si no hay un looky Pero estoy viciando como un necio que dice que no tiene ningún edad como su tuki Que por ese tipo me da sueño como de un pri Rupi Solo llega yo no la convoco Por eso el train se me pone loco Un jazz que no postea foto Yo no pegue el boco, yo choco Ocho, nadie me frasea pa' que tú, tú Cuantas h tú tienes ni puta Ocho, yo chico en el campo Cuando suelta me me quito la melú Y por mi vida el señor Papi yo no es cerco Pero siempre sale un cerco Cuando rean poco lo recuerdo cuando pelea cerco Queda chirreando como muerco Si la niña está contigo Porque me despeja de tu ser Puede que le creas de vivir Capita no manda más que el coronel Así que toma ese dinero con la cola para salir La reina nunca se abandona Todo con eso lo mola Duérmete chichi Duérmete chichi No jodas Que locura con el guay Amenazadera por su mai Yo no tengo tiempo pa' fall Le meto una en el pecho y dos Que locura con el guay Amenazadera por su mai Yo no tengo tiempo pa' fall El marco si ves Hey Podemos largar la mente Que tramo los sapo en la poca Aquí no se toleran idiotas Ya no somos maras Otras bizcoches Y si te... Se trata de la ca, incluso aquí mi mente se la arranca Por eso como rata no hablo larga Menos montos pa' bonitín de barata Brrrr Llega al gimnazo Como en los tiempos te cobran los renazos Nooo La vaina de Jesús Ya está dieta pa' con el pignazo Nooo Ahora el gimna Trégate a la cuerca Como explosivas ¿Qué? Mándale sus sacrifices A las que te llevo Que reliche como un caballo montao' Por rinete de plomo Llenado de bombita como un tío momo No se va a dejar de eso conmigo Llenado de bombita como un tío Hoy sale con tía casi a mí El puro niño crudo Tengo el demonio Pero el miedo no disfruto Con ellos me mueren hombres En los tíques En el mundo las faleces se corrigan ¿Qué? Que es locura con el guay Déjala correr Déjala correr Que viene la parte que hermanito Tengo tiempo pa' fly Le quita salga el peso limpio Que es locura con el guay Apenas salera por su mami Yo no tengo tiempo pa' fly Que tuve el ser del prometor Y también quita la luz en el tour Pa' cada uno mira tu cabrón Que la quiere romper Que a mí no me rompé Y así quiere regalarte Te secuestra mi mamá Pa' gozarte Tu juraste que tú cantes Un dinero antes de matarte Tú quieres menos Cabrón que viene Te duele pa' mi cabrón Pa' mi tabi no me cere Te digo mas que nunca puedes hacer Que ella te entregue Y me de tu típico Tu me quedas sin papeles Sé que te duele Ta muñequito huele Figa ya Yo padre Vale Así bien Y así quiere regalarte Te secuestra mi mamá Te sacaste Tu juraste que tú cantes Tu miedo hace de matarte Lo bueno no sé que dice la pimpote ya Ah ya ¿Cómo que tú dices pirate? Que se revuelque Oye Vamos a imaginando que esta aina también Fucking llena Tu sabes ah Ya tú vienes de barata tarima Con esta pena La número uno en Panamá Tu sabes ah Sensi Ahora tú no puedes venir suave pirate Tú tienes que venir serio Esta aina es free fucking touchy El que se me está teniendo que la ver No hace pierda Bicho de business bloco Bicho de business bloco Bicho de business bloco Tienes que fucking respetar Ya la susta y tu nombre lleva huevos Un jugadita no veo todos tienen ego Que sobrellevo aunque saben que la llevo Yo en el paro pero nunca tengo miedo Las muñas tienen que chocar Porque hace tiempo ustedes me quieren callar Te dicen niños que me quieran masquinear Y si dicen corre fusilazo al mundo Y no vamos a marcar en la cara Somos no son No vamos a dejar mi espalda Si tienes que marcarme algo Digo en la cara Y no vamos a marcar en la clara Somos no son No vamos a dejar mi espalda Somos no son Aquí Yo no voy a ir antes de calle Porque el día a mi viene o la hablas de detalle Algunos quieren que me atrase Pero pa' que sucia me si poseo los enlaces Tal y como entonces nace Y no vamos a dejar mi espalda 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 Ya lo sé, primero llora tu familia, esto también lo sé Vení tu pedi con la pali, te firmamos una peli Perdón mamá, si no corras, pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta los pedidos, son peligrosos Sorry mamá, if I don't wrong, but your song is very short I like the jet, 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 jet Con una chopa voy pa' encima y no corro, pero sin chopas te grito socorro Mami, me aganduro las balas, y te disparan andre indocinadas Hay que andar de gorrazo, mami, en el tercer cielo Y sé que pides adiós que no me prendan vuelo Mami, aquí tu viejo chocas duro, te dan disparas y tú no juegas puro Y es que no te desafiando como meter, que ya no es humana, se quiere meterme Me dice abunda y llora, tiempo de acaso, bonita, espalda Y es que me atormenta la persecución Tienen problemas conmigo, dime que a varillación A la bala de aquí tu herederos Aquí no hay guerra, pero no damos cuero La firma nunca va a ver, ponte pirata Por el nuevo City Aquí no hay locura, loco Mira vos Aquí no hay locura, 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 no hay locura De mi propia rebeldía, saqué las balas version Igual que sedoció, le dedicamos a caso, le damos falla con la seña en el brazo Con bolitos diciendo melón La firma no da contra, el feeling la hierba y se monta La tatamuda no es tonta, ya la tienes en tu chonta La firma no da contra, el feeling la hierba y se monta La tatamuda no es tonta, ya la tienes en tu chonta Hay disparando tiempo en contra, aquí la firma no da contra Son brindes enemigos en contra, llega ya la tienes en tu chonta Pa' que ronca la tonta Si tú quieres hacemos que el cuarto se destruya Tu boca siempre huye y tu mirada macabulla Te fluya Si tú quieres hacemos que el cuarto se destruya Tu boca siempre huye y veas más allá de tu vista y besándote la sombra En una forma que te estreme toda bomba O el gachurán del humo te atrapó Mami, el yeño ya llegó Hay enormes como gringas con la piel quemada Cuatro o cinco voces pero no pasa nada Se goza cuando era tu vestibada Caradera, pero niña mala pidiendo mena Que fluya Si tú quieres hacemos que el cuarto se destruya Tu boca siempre huye y el cuarto se destruya Tu boca siempre huye y el cuarto se destruya Dejala que fluya Dejala que huye y el cuarto se destruya Marías de carro no manejó Con el gachurán Si tú quieres hacer que el cuarto se destruya Y 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 el cuarto se destruya Tu sabes? Ya yo dije free Free yeño Porque todos tenemos derecho a una nueva oportunidad Tu sabes? La firma nunca va a dar contra yeño Tu sabes? Ahora yo voy así Remember Free fucking touch P.C. Y con la placa, la huella en chanta Pastilla, perro, bali, poppe, poppe Brita el coche, bomba, bomba Que se explote, explote Con las coordenadas, la huella en chanta Y con la plata, la huella en chanta Y con la nena en los muestidos Para las chicas que cortan sus sellos Para los que no están creyendo ni en tu lugar Y a María le robaron la guba Para esperar por ranking patria Y la guba a cortar la blanca Para que suena sin hablar Para que el sueño lo atrapó Y con su hueva Termino suelto a un dos Bonito, choco de los brokins Uno, quince, dos, diez Tienes un gran manito Dile a la muerte con goti Para que andas barbao Y siempre pierda con patio Llave para arca Dos y cuatro de frente En la moto De frente y dos y tapa el buco Para que te dicen ¡Eh, Romagna! ¡Romagna! Mira Vamos a subirle el tiro para allá Para allá, para allá Vamos a ver Mándame a ver Pero la gente dice El que te prueba repite Y te va a decir que te trate de Si al final lo que no muere se disfruta Y te engorresa Y le lo pido sin arruca Ya no viva el trauma Díjale tu la pena Si te incomoda lo que tengo Ese es tu propio problema Ya no viva el trauma Díjale tu la pena Si te incomoda lo que hago Ese es tu propio problema Ella se sofoca Es un ataque de celo Le gritan que tragaba el sander Y no es caramelo Para anotarnos mi nivel así que cool Yo no me pongo verde como hongo Así que aterriza bonita ¡Esto es de trauma! Serena pa' la loquita Es que yo Yo to' impuesto Pa' ser al intruso Papi tu solo di que ¿A qué se dice? Que no Ayuri Yo amo Codichirri Mi llanecita mi loquita Tante pa' el looky Y en asunto yo Pero prefiero el cara de Chucky Al de la marrata Al de la muerte Al de la muerte Ella disfruta los bombazos A los calcos Juegos de pijama Chocamos sin lana Dicen que papá no quiere Pero ella lo mama Mi zona en mi cama En la calle en mi cama En la calle en mi cama Miramos un buen polvo lo sana No, no No le daré Que me quiten a mi bebé ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no pierdo No la vuelve a perder Tu viejo no sabe Que le viste a quitar su bebé Que sigue soñando Casarte con William Levy Y yo sabré No lo que se imagino En freno Si eres mi droga Que me mate tu hernero Viejo no sabe Que te dio ese punto En tu caso yo conmí Que tú eres mi amigo Y yo soy yo conmí Que tú eres mi amigo Y yo soy yo conmí Que tú eres mi amigo Y yo soy yo conmí Y yo soy yo conmí Mami yo rock Quiero problemas con tu mamá Dile que tú fumas Que chubas y mamá Que están en mi Dios de amor Si tú me amas Que te haces el instrumento Que te vayas Que eres mucho listo como a ti Si tú cantas como a Brizzi Y tú te vas a mojar Y eso que no eres Que te hagas el aterno 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 Ey esta línea de la cuarentena de los lados Y bien cansado Ey tu sabes porqué Tú sabes porqué Nosotros nos oyen el talima así Es por el cuello de Dios Porque nosotros nos disfrutamos los shows Como si nada está pasando Nosotros estamos fluyendo relajados Ahora Cuando tú ves un show Que tú tienes 4 o 5 canciones adelante Que son chacalería Y haces 4 o 5 peleas Por ahí a sonrear el bala Para el aire y demencia Tú quieres enfriar un show Tú le pones esta canción así Ve Enfría la robaña Mami ¿Qué tú haces aquí? Por la casa de la cañita Te vengo y te cuento Cuéntame qué te pasa Normalmente maltrato Es lo que es Que es andarte en la casa Abusivo Yo quisiera que yo lo que sí Tú me lo que a mí Así como te lo hace a ti Tú sabes pensable Lo que el corazón siente Mami Dile que sabe Dónde te toque el respeto Ven y dile que venga completo Los que maltratan son cuento La brillante no me pida respeto Con que te toque el respeto Ven y dile que venga completo Los que maltratan son cuento La brillante no me pida respeto Amar a mi mala valorala Conscientele por la gana de besos Para el saber que nunca vamos Y esa es que si solamente No la quieres parecer Con besos como tú y como tú Tenemos que protegerla Una cama y cuatro velas Mi vaso en mora Los tenemos abuela Los telenovelas Los telenovelas Vida de respeto La seguridad y confianza Acordo y el amor Depende de la finanza Si hay cariño y esperanza Porque de amar En ellas nunca se alcanza Dónde te toque el respeto Ven y dile que venga completo Los que maltratan son cuento La brillante no me pida respeto Dónde te toque el respeto Ven y dile que venga completo Los que maltratan son cuento La brillante no me pida respeto La brillante no me pida respeto Ya, 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 ya digo lo que pienso Digo poder verle Perdida de tiempo Un relevo es amor que te dejo Tenga la de cerquita Compa y te aconsejo Que además cuando no ves pelas peculas Si tu pelo es liso ¿Por qué te lo enruelas? La locura Pero sigo enamorándola Ya voy dejando un poco Y anda cerrando la Serifia y es normal Soy recíproco O sea, tal va Me pate la cuerda Manecí a arrepame una perra Aunque ya no quiero guerra El tiempo me da la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son Si quieres buena mariposa Que tengo muchas amiguitas Con ganas de ser mi esposa Mi silencio es un tormento Eso no digo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga prueba El baile se me hizo una mesa nueva Ya no digo lo que pienso Me lo mató con silencio Ya no reclamo aunque tenga prueba El baile se me hizo una mesa nueva Ya no digo lo que pienso Me lo mató con silencio Yo estoy viviendo la rola en un live Tengo plena pero no reclamo cuatro Con ganas de culano de la gente aquí A dos me limón y desde que voy a buscar aquí Yo soy bujita y estoy loca 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 Ponte serio Ponte serio Ponte serio Ponte serio Vamos a tragar a 2018 2018 pirata 2018 pirata 2018 ahora tú estabas pa' eh Pasa que llegue a El mío que sale en presa Pa' salir con la marea Pasa pa' bujear el trapo La verdad es cierto del mundo Así me Tengo la manzana de Chubi, besate ya Tengo la manzana de Chubi, besate ya Pa' los yacales andan de problemao Ya no tengo que correr, me compre mi club De 32, el proveedor con acelerador Ya no tengo que correr, me compre mi night O si acaso te metes al loco, me compre mi night Sigue apoyando, sigue apoyando Sigue apoyando, sigue apoyando, ¿está bien? Eso es modo rebelde, es la traducción Que tiene que repetar A ver que vamos a estudiar el viejo Que tiene que estar claro que el choque No me hambre de barra ni me toque En un bolito que te tienen un soque Tambores de trena con balas explosivas Rampas de bloques se transportan en chivas Aquí pa' pasar la loma andamos para arriba Las fastidias se derriten Y en esta no veintidós semi-automática Una brasa se deshiela, pero no plástica MK48, por si acaso Se hace la locale, me pudo ir a hacer Chata no huelga con bala Quizás con el chopper no salas Habla mi cara pa' montarla Y tú vete a revestarla Voy a coizarla no huelga con bala No lo digo yo, lo digo en Yuri Oye, suave Yo nunca vengo solo con mi show, nunca A mí siempre me gusta venir acompañado de mi este Usted lo venga yo, parqueo acá atrás, pero Yo me siento como una fucking vibra, bro Con todos esos monedas Yo no soy bailarines Este es mi sobrino Y este es mi hermano mayor Ellos no son bailarines ni nada por el estilo Tú sabes, pero yo lo tengo que tener al lado Mira, vamos a Costa Rica y me lo voy a llevar Porque yo tengo que tenerlo al lado, loco A la vibra, a la vibra familiar Eso es importante, miente Recíproco, todo lo que Todos los que disparan al mar con recíproco Si dan cariño Te voy a dar cariño Ahora, acomoda la cámara Que viene uno de mi artista Que dentro de uno o dos añitos Ustedes la van a vivir ¡Romaña! ¡Pista Wolf! Varios veladitos Ya son muñequitos Un rojocito se me ha llevado el carrillo Por eso el que me grita Ven que los hayan rito Sigan robando a Pepito ¡Bien! Tenemos patrocitos, rojos, roja y torres de quince Los de fondo en la careta Compa y viene rodíz No me tiembla la mano Ya quedamos traficando Después el que me ha llevado el carrillo ¡Bien! 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 Varios veladitos Ya son muñequitos Un rojocito se me ha llevado el carrillo Por eso el que me grita Ven que los hayan rito Sigan jugando a Pepito Tenemos patrocitos, rojos, rojos, rojos y torres de quince Los de fondo en la careta Compa y viene el Ulises No me tiembla la mano ¡Bien! 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 Se cayó ¡Bien! Se cayó Hey Grida los chatas que portan su globo ¡Bien! Se cayó ¡Bien! Se cayó Se cayó A ver esto pa allá y no, no, no es que hay no ¡Bien! Se cayó ¡Bien! Se cayó Hey Aquí no hay fuego, no Chabaco, pásame el fusil que voy a montar Una vaina de esta gente debilita Que la mano ve como en la calle Tu sangre se derrama si no te mueres hoy Te mueres hoy Ay, quiero ver qué van a hacer cuando se la pongan en el pecho Y lo pongan 12, calibre 12 Que no estamos creyendo en el que está bien que se fue Hay que ser bueno ¿Qué? Ahí se cayó, el piso lo apañó Le metieron dos por dos y me echaré cuatro bancos Las cartas de la moto le perdieron el coco Locas tirándose a loco Luego los tiempos cambiaron, ya no estamos los noventa Les cuento el chivo, la cara te revienta El que no hay shatter no inventa La chacalería no se aparenta Se cayó, se cayó, hey Gritan los shatter que portan su... Hey, mira, yo sé que la gente que está en el live No les puede dar aplausos ahí Pero yo quiero que los que están aquí presentes Que me den un aplauso al brother, tú sabes, ah Te amo mucho bonito, tú sabes Porque yo te amo con todo el corazón, tú sabes Las palabras sobran Bien, bien Vamos a seguir con el show, tú sabes qué es lo que es Ponte esa ya Tengo una dosis de... Tratatat, que no la van a entender Tratatat, del pecho pa' arriba A lo que estos decimos que chachú Véngeles una dos y tres Tratatat, que no la van a entender Tratatatat, del pecho pa' arriba A lo que estos decimos que chachú Y es el 13 del fan, que sepan que hora es Me están leyendo la pibia al revés Aquí no hay triki ni temki, no se hable en inglés Se habla con la bomba y con chés Hay niños que están sale bajo de la cama No salga el pijama, que si mamá lo llama Este pambesito de la Kibirama De 38 a las 9 de regla pa' tambor Los tiempos cambian de frío a terror Polarizamos los pechos Despintamos el rojo hasta el techo Seca pucha que porta la corta Amenazarme la lengua no corta Metele una, dos, tres, cuatro Mejor regale caer el tambor Y que se prenda Chechenia Metele una, dos y tres Que no la van a entender De pecho más rima que el pie chum A lo que tú decimos que el chachum ¿Esto acaso? ¡Tacoche bomba que si venido trota! ¡Uso de N! ¿Qué? Saca la corta, la larga, la chica Y metiendo esa tele que indica Te ayudo en un mañana Dale silencio a dos, mi viejo, huya Metele pura explosiva por si sale el patrulla ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? Metele dura el payaso que sienta los bombazos ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? Que se prenda Chechenia y no hable que yo no amenazo Pongo el carrito en reversa Que se prenda Chechenia y con Kiss Pero ya le cambiaron a Chris Desde que la muerte venía un Kiss Amiguitas corriendo pa' su nido No, ni por eso no escucharon el sonido Yo grabó ruido y herido Y los niñecos llamando ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? Metele dura el payaso que sienta los bombazos de a... Si, 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 si... Mira Yo no, yo no, yo no, yo no contigo hacer mucho remix Pero gracias a Dios Los remix que hemos tocado Son remix que se han ido Gracias, papadio, tú sabes La pluma Romagna Máquinas son dolores Yo traqueta creyendo películas sin mezclar A que balas pa' tu cara rara Menos carritos jala si te resbala A que perras tirándome la mala Y presiento que la noche va a brillar el acrílico Explosivas con el trombo que dice estoy pánico Ya no yo salte a Dios ya El enemigo esperando a que responda Hay guerras en la psiquisante que que son Las bailas andan payas por el interior Chacales tienen música y ellos tienen más caras Todas las cual harán Si el muerte de la vivienda todo se daña Saber la mente y deja las distancias Apúntate pa' la que se muere la fin Repitamos el cielo a ti Corre broma los leipers Otisipa los kate Ey, me sobran las bolas Ustedes son poco Yo soy mucho talento Bueno, tu me difares para de mueve Que tenemos saca No me peleen reglas Que tenemos tambor Y brelas, cata, trapas Hinata, gata Santa gata Que si te mueres Mañana van a nacer otro Chota de un bantaggio En el viejo se complica el que quiere, te dan la mano, te llaman hermanos, huelgas la calle, nos mandan pa' humanos. Y el callero mata, hierro muere, en mi viejo se complica el que quiere, te dan la mano, te llaman hermanos, huelgas la calle, nos mandan pa' humanos. Tengo la memoria, pues todos son quita y bon, meña completo, como sigo, no hago jubilazo, no me llamo Yes Bon, soy Miguel Ángel, te sís el fucking negro. Si dicen que se va cortada y si quiero causarla, no me hablen de pales que van a montarla, el dedo está que solito jala, el que se pase es muy malo a pasarla. Y me digo de estos tipos que dicen que son malitos, con sus cuentos y mitos, siempre diciendo que son unos convictos, y que en la chacalería ellos van invictos, como hablan mierda estos drogadictos, reconoce consecuencias y veredictos, cuando en la cara le presenten al carrito, se vuelve más santo que el mismo benedicto. Suave, 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 este otro, este otro man que, Macoy, este otro man que hay que, hay que ayudarlo compa, ustedes que son los DJs, ustedes también el movimiento que tiene la fe, tiene que haber el segundo empujoncito, Calero la está haciendo ahora mismo con el rap, y ese movimiento es duro aquí en Panamá, así que, si no es por ustedes, después de Dios, el compa no puede avanzar, ustedes son piezas fundamentales, en el crecimiento de la artista, tú sabes, nuestra carrera, después de Dios, y la calle, se la vemos a ustedes, los DJs que ustedes hacen en el partido, ustedes hacen la parte importante de distribuir la canción, así que mi respeto, tú sabes, ¡Suscríbete! 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 Bingo, te respeto pa, Calero, tú sabes, Romaniya, hay una canción que se hizo bien viral, pa los carnavales, antes los carnavales, yo creo que ahí se hizo viral. Esa vaina se llama Que pare en fucking Murphy Desde que el diablo Los beses, siete beses Más que no como se haga los beses Nos hablamos mucho en esta ronda El que la hace solo tiene que Dicen ellos que vamos Afermi Yo mismo tengo que a mí mi puro A mí tu show Este es un show man Este es un show, también es fucking lleno Ahora se tiene que vibrar La gente que no te voy a decir Dicen ellos que va a vaciarme Que donde me va a vaciarme Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Dicen ellos que va a vaciarme Que donde me va a vaciarme Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Mejor que pare en Murphy Que pare en Murphy Cuando chamaco a ti me la hacen sin pie Y tú lo voy a decir Cuando venga la cuadrilla diciendo No, no, no Me suene para en Murphy Cuando se dice a ti me la hacen sin pie Y tú lo voy a decir Primo, primo Y cuando venga la cuadrilla diciendo Alguien dice a ti me la hacen sin pie Cuequito Cuantos son los que están de roncosito Sé que les duele haberme pegado Como el goma lo tengo callado Amenace, me promete un tiro No le doy contra la firma, no me pido ¡No! Hace equivocado Y tampoco camino resguardado Vido a la muerte, no le tengo si de invento Si tú supieras el queso que te tengo ¡Brr! Ya todos y todos están muertos Rattie rap con el gas y el odio y cumperto Por eso, para todo con Fetty Aquí hay más feo que la cara de Fetty De mí no faltar el respeto Soy lo más seguro en punta del gueto ¡Brr! Yo sé que tú lo estabas cantando allá Tú lo estabas cantando en el live Mira Nosotros soltamos esa canción Antes del carnaval Y allá estaba número uno En Panamá estaba número uno Y yo le pregunté a Kim Pollo, ¿qué tú dices? Voy a soltar can y can con melbosa El Pollo me dijo a mí así, hermano Que sean dos Ya no es una que sean dos plenas de carnaval ¡Manda! 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 En la nube están los calentos, ya lo oye y matan, no son los hombros del gueto Chacalea, y que la muerte te vea, aquí todo el mundo quiere ser y nadie se lea Vivo con tu friend, con el que te compartea, sin comer mismo cuidao soy mamá Me lo vieron como beso un cazador, la rechazo con el torredor Lo vengo bateando de freas malos, oh Somos Robuximón, tiene la lengua larga, abre la bojota y le pongo la larga Yo probé la sangre y dice como amara, tampoco es que yo quiero porque si no se larga Yo no vivo a nadie, no copio con banda, hablo como tú, no toques de falda Mi espalda, hombrecito, de frente usa falda, a ti te manda, yo soy yo cojones No le digas loco pa' ti, que todos los pelos pa' Corazones de los locos, por mí que tocan sin poca Y que se que es más de tonto, con el flogos tú no chocas Si sabes que te conozco, hace de mío tú no rompas Y lo veo como un caja elieca y como un viejo Suena y las que tengo, no ven, yo mismo se la meto Por tu animal y de la mujer, a los caletos Y a los yeye matanos, solos, solos del reto De lo que sea que les arde, por eso se cae De lo que llevan, lo mío te trae Aquí no queremos ese miedo de bastanos Dime cuándo es que no vemos pa' chocarnos No confundan la gente, todo diosaurio Desatistamos la bola, diablo Tienes pisado, muy riquito pa' todos lados Le voy a hacer ya que te va a poner regao' Vuelve y revísalo pa' ver Que si se cayó, después le vuelvo a caer Eso lo queda en el cabrón y los pies Hay que dejarlo como siete veces te No estamos perdiendo al día de contigo Todo lo que tú detes son de los míos Yo no tengo manes, yo no confío por nada El piso de lo que sigue en su cuadrada Vos aquí dos se mima nombres No confiamos vos en el sobrenombre Se agarramos el cuento, cerramos el libro Los miren despacito ¿Qué? Cada elmica y como un muñeco Suena la que tengo Pero yo mismo se la meto Todo a nivel y en la nube están los caletos Y a los de ellos matan los solos son los celestos Desprende a la luz Vamos a cerrar Uno siempre acostumbra cerrar con la canción que empezó Eso es lo que le he detratado en la casa Pero mira, no cierre con esa Vamos a cerrar con... Yo no voy a cerrar con esa Vamos a cerrar con esa canción Romagna No vamos a cerrar con Sensi Vamos a cerrar con una canción que como me gusta a mí en lo personal El punto es Rimmie de Panamá Para superar ese Rimmie Hay que hacer ciertas cosas que estamos haciendo ahorita nosotros Si es que yo Yo estoy puesto Para la intruso Papi Y yo solo te ¿Qué es el disco? No te doy un show ¿Qué? 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 ¿Qué es el disco? Mi loquita, la que aprende lo que Dile a su pie, yo pero prefiero que Yo te doy un puesto para el truso Papito son lo de ¿Qué es el disco? No te doy un pie, no te doy un pie ¿Qué es el disco? Mi loquita, la que aprende lo que Dile a su pie, yo pero prefiero el cara de Chucky Parte de la barraja y de la Vulti En la niña, disfruta los brazos a los calos Huevos de pijama, chocamos cigana Dice que mamá nos quiere ver, pero ya lo Mi zorra es mi cama, en la calle es mi dama Siempre que pegamos un buen solo ¡Buso! ¡Ey! ¡Panama! Gracias a todos los que saben que lo que agradezco Gracias a Ghetto, siempre I love you, my girl I love you, J.E. No sé qué, no sé qué, no sé qué No hay freno Sí, no sé qué Sí, no sé qué Yo más ¿Qué es eso? Estamos peinviando y esto no se ha terminado Para que usted sepa No hemos terminado, ¿por qué? Tenemos